Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que te gustan las botas de trabajo. Ya sea que estés trabajando en tu casa o en alguna empresa, es importante que tengas un buen par de botas de trabajo. Y no solo porque se ven bien, y porque muchas estén en tendencia, sino porque es probable que las necesites algún día. Pero, debes saber que hay varios tipos, y que no todos son adecuados para cualquier trabajo. Hoy en día, existen un sinfín de modelos de botas industriales y con diferentes características que dependen del puesto o riesgo de la actividad que desempeñas. En efecto, estilócrata, las botas de trabajo no son necesariamente las mismas para toda ocasión. Hay algunos trabajos que requieren verdadera protección contra cierto tipo de materiales, y otras que solo necesitan que sean robustas y cómodas, además de resistentes. Una buena bota de trabajo. Puede ser cualquier bota de material duradero y de calidad que te ayude a hacer el trabajo con el mayor apoyo, comodidad, facilidad y protección. Claro, es posible que puedas hacer un determinado trabajo con tenis u otro tipo de calzado casual, pero eso no significa que vayas a tener la misma facilidad para ejecutarlo o la comodidad necesaria. Cuando trabajas duro, en condiciones fuertes, necesitas calzado que aguante la prueba del tiempo. Es esencial usar botas que proporcionen durabilidad, comodidad y construcción sólida. Si buscas las características que debe tener una bota de trabajo de alta calidad, quédate. A continuación, te mostramos los tipos de botas de trabajo que harán tu día un poco más fácil. Pero antes de comenzar, te pedimos que visites Estilocracia.com donde encontrarás mucho más información especializada sobre botas, no solo de trabajo. También vaqueras, deportivas, de vestir, comparaciones de marcas, verdaderamente todo sobre ellas. Si eres un fanático de las botas, no dudes en visitarla. Ahorrarás mucho dinero si haces compras más informadas. También te pedimos que le des like a este video. No sabes la diferencia que hace en nuestra labor saber que te gustan nuestros videos. ¿Listo? Ahora sí. Comenzamos. 1. Botas de seguridad con punta de seguridad. Este es un tipo muy común de calzado de seguridad que se encuentra con una puntera de metal especial. El tradicionalmente llamado casquillo se encuentra en el área de los dedos de los pies y está fabricado en acero templado de alto carbón. Su objetivo es proteger los dedos de los pies de accidentes y percances peligrosos. Las personas que trabajan en fábricas, almacenes y en lugares donde se manejan materiales y equipos industriales pesados todos los días, generalmente los usan. Los accidentes de pie pueden ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, es muy importante que los empleados utilicen zapatos con punta de seguridad adecuados. 2. Botas de seguridad con protección metatarsal. El calzado de seguridad ayuda a garantizar que los pies se mantengan protegidos de todas las lesiones externas, accidentes y objetos nocivos. Esta forma de calzado con seguridad ha sido diseñada especialmente para proteger de manera efectiva los pies de objetos afilados y puntiagudos, como clavos, piezas de vidrio y otros objetos metálicos. Las personas que trabajan en grandes fábricas industriales que tienen que ver con la fabricación de maquinaria, objetos de vidrio, etc., usualmente usan estos zapatos de seguridad. Ayuda a evitar que objetos afilados penetren en los dedos de los pies, causando lesiones o daños. Además, cuenta con unas plantillas especiales que ayudan a reducir el riesgo de perforación de objetos punzocortantes en la planta del pie. 3. Botas con cubrepolvo Estas botas de seguridad son especiales, ya que fueron creadas específicamente para proteger la parte superior del pie. Reducen y previenen lesiones por accidentes y percances que pueden ocurrir como resultado de la introducción de virutas metálicas o astillas de madera. Las botas con cubrepolvo están hechas para proteger los pies internamente y externamente. Generalmente, también protegen el área del dedo del pie. Normalmente se usan en trabajos de herrería, trabajos donde se manipulan vidrios o trabajos de carpintería. 4. Botas de seguridad para proteger riesgo de impacto Estas botas, como su nombre lo dice, son principalmente para proteger el pie de los impactos. Hay modelos que suministran bujes de acero, pero una nueva tendencia es el calzado con puntera dieléctrica. Es decir, la bota tiene un casco de policarbonato que es hasta 33% más ligero y por ende ergonómico que la puntera de acero. Otro punto importante es la protección en el tobillo. Hay dos tipos de modelos. Zapato de seguridad tipo choclo y la bota de seguridad tipo borseguí. El zapato de seguridad tipo choclo comúnmente es debajo del tobillo y el segundo es un calzado de seguridad que ofrece un soporte a la altura del tobillo. O el cuarto de bota que ofrece un soporte mucho más alto. Uno todavía más alto es la bota de seguridad conocida como viborera o bota tipo roper que puede llegar a cubrir el gemelo. 5. Botas de seguridad para reducir el riesgo de choque eléctrico El diseño y la ingeniería de la fabricación de calzado dieléctrico dependen del tipo de protección eléctrica que se requiera. El tipo más común son las botas dieléctricas que protegen contra posibles descargas eléctricas externas. A menudo, las botas dieléctricas están fabricadas con una base de materiales no metálicos. También están las botas antiestáticas que aíslan de pequeñas descargas eléctricas generadas por el sistema del cuerpo. Este tipo de calzado evita que la electricidad del cuerpo pueda generar alguna chispa. Es importante proteger a los usuarios con este tipo de calzado de seguridad, ya que una chispa es muy peligrosa en lugares donde existen altos riesgos de flamabilidad. Recuerda, estilócrata, que solo una chispa de estática podría comenzar un incendio. Este tipo de protección se concentra en proporcionar potencial para tratar con agentes químicos que podrían afectar la estabilidad, durabilidad y seguridad en el pie. La protección contra riesgos químicos generalmente se encuentra dentro de las suelas del calzado de seguridad. Existen diversos materiales. Por ejemplo, las suelas de hule con acrilo-nitrilo, las suelas de elastómero, incluso algunas suelas de hule SBR. Son muy resistentes a los abrasivos. Todo depende de la calidad de los materiales con la que están construidas. El calzado debe seleccionarse en función del área de trabajo en la que se usará, ya que de acuerdo con el tipo de material, las características de la suela deberán ser resistentes a diferentes materiales como aceites, agua, grasa, sorbentes y otros. 7. Botas de seguridad para reducir riesgos térmicos. Este es el tipo de calzado de seguridad que protege el pie de temperaturas extremas. La capacidad de protección puede variar en muchos factores. La suela de la bota de seguridad es un factor determinante. En el caso de las temperaturas, el material debe resistir las variaciones que se encuentran en el medio. Se debe de tomar en cuenta el material, como su capacidad de elongación o maleabilidad en altas temperaturas. En el calzado de seguridad, usado para reducir riesgos térmicos, se utiliza comúnmente la puntera de policarbonato, que tiende a ser aislante por naturaleza. Amigo estilócrata, cuéntanos cuáles botas de trabajo son tus preferidas. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.